Vamos a hacer un boceto de un auto para darle luego un poco de tonos de color y hacer un poco efectos de reflejo. Si por ejemplo el auto viene por aquí, vamos a ponerlo un poco en perspectiva, haciéndole aquí más visible la parte trasera. Vamos a marcar por aquí la zona del habitáculo y aquí ya toda la superficie del auto. Aquí vamos a marcarle unos faros y ahora vamos a hacer esto oblicuo y con curvatura. Tenemos aquí, por ejemplo, un retrovisor y aquí marcamos la puerta. Vamos a poner aquí el hueco para poner la rueda y aquí detrás el otro hueco. Vamos a ponerle este más pequeño, más por aquí. Marcamos por aquí más o menos la posición de una defensa y aquí detrás hacemos una rueda que va a ser prácticamente circular. Bueno, como está algo girado es ligeramente elíptica. Nos acercamos un poco y aquí vamos a poner la rueda girada hacia la izquierda. Entonces tenemos ahí un cilindro girado. Esto vamos a dejar ver por ahí un poco la parte anterior y esto en perspectiva ya vamos a cerrarlo por aquí. Esto lo vamos a ampliar un poco y poner, por ejemplo, hasta aquí la llanta. De manera que, por ejemplo, vamos a abrir, siguiendo un pentágono, aquí cinco huecos. Aquí ya prácticamente no se van a ver. Se vería un poco aquí. Y aquí le damos el grosor a este detalle. Bueno, si lo cerramos por aquí, aquí da la impresión de que habría que aumentarle un trozo. Y el parachoque lo vamos a poner más a la altura de la puerta, por aquí. Entonces bajamos esto un poco. Bueno, ya tenemos esbozado ahí un poco lo que puede ser. Esto lo cerramos. Bueno, que le damos un tono en azul. Por ejemplo, por aquí. Por aquí. Por aquí. Más o menos un tono homogéneo por aquí. Y por aquí. También por este lado. Bueno, una vez que le damos con esto, variamos algún color. Habría que tener claros, pero bueno. Vamos a variar un poco aquí. Sí, admite un tono ligeramente más claro. Todo por aquí. Todo por aquí. Vamos a variar un tono. Un poco de oscuro. Vamos a variar un poco de oscuro por esta zona. Y lo mismo, por ejemplo, el oscuro para aquí. Y para aquí. También por aquí un poco. Y ahora fundimos aquí un poco esto. Y por aquí ponemos también un tono medio oscuro. Dimos un poco por aquí. Y por aquí. Y aquí vamos a darle un tono oscuro hacia arriba. Por último, le damos aquí un tono suave. Intentamos fundir un poco por aquí. Degradando esto hacia adelante. Y lo mismo aquí detrás. Intentamos fundir esto un poco hacia aquel lateral. Un poco por aquí oscuro. Y dejamos en la parte superior siempre más oscuro que en la parte inferior. Bueno, por último, vamos a intentar degradar. Por ejemplo, por aquí. Por aquí. Un poco por aquí. Aquí. Degradar también por aquí. Dibujamos aquí el degradado del neumático que sube ahí en oscuridad, más oscuro para el entrante y también para la parte de abajo y para el lateral. Dibujamos más luz por aquí y vamos a oscurecer más esta. Dibujo. 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 Vamos a imaginar también que refleja un poco el cielo por aquí. Esto es un fundido y aquí también podemos poner algo de tono azul. Fundimos un poco por aquí este tono para igualar. Y ahora ya vamos a coger el poligrafo. Vamos a abrir aquí más oscuro y allí un poco de rojo también. Aquí para la puerta. Es un poco oscuro alrededor. Y ahora ya perfilamos con el rotulador. Más oscuro en la base que va subiendo. Tenemos aquí el reflejo del retrovisor. Marcamos aquí un poco más de contraste. Dibujamos el detalle de la parte superior para la ventana y para aquí. Ponemos una especie de deflector aquí para desviar el aire. Remarcamos también por aquí por donde vendría. Talle para el cristal. Marcamos aquí por ejemplo huecos elípticos para esta llanta. Y aquí pues también. Aquí se verán menos por estar lateral. Gracias. 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 Vamos a hacerla más elíptica quitarla. Dándole por aquí, y por aquí, que oscurecemos más la parte más entrante, y aquí igual. Bueno, para variar un poco también los tonos vamos a ponerle aquí, como si tuviera una defensa de otro color. Entonces la ponemos más oscura, sobre todo por la parte inferior. Aprovechamos esto para dar un tono ahí más oscuro. También por aquí, y por aquí abajo. También le ponemos esa defensa por aquí delante. Y remarcamos el perfil del capó, dejando un claro ahí para el faro. Marcamos aquí el oscuro. Traemos la rueda también por aquí, un masaje aquí con el oscuro. Y también afianzamos más oscuridad para la parte interna. Cogemos un poco ahí ya el perfil. Vamos a poner uno, dos, tres. Aquí parece que este es un poco desviado. Recordamos que la elipse, el eje menor, es ortogonal. Para hacer el cilindro bien, podríamos ponernos así y decir, bueno, pues esto tendrá que ser paralelo a esto y hacer la simetría respecto a ese cilindro. Veamos aquí la posición de la puerta, que apenas se vería por estar a la luz. Y la puerta por aquí. Bajándola, por ejemplo, hasta aquí. Más oscuro para la parte inferior y también un poco aquí para esta zona. Más oscuro aquí, por aquí. El retrovisor también un poco de ese tono. Bueno, estábamos acabando aquí por la esquina y ya vamos a ir concluyendo. También el parachoques por aquí, en paralelo a esto. Vamos a darle más contraste por aquí, más oscuro. Que se fuera perdiendo hacia ahí. Y aquí, pues igual que esto está oscuro, pues también por aquí. Más oscuro por el lateral. Dejando a lo mejor brillo por el centro. Voy a dejar también aquí algo de oscuro por debajo. Algo más de oscuro también por esta zona. Y al final, por aquí. Más contraste aquí en el lateral. Para que no esté siempre en el aire, pues podemos oscurecer por debajo. Entonces, todo por debajo, por aquí. Aquí la curvatura está, luego por aquí. Y luego esto vamos a ponerlo oscuro hasta aquí. De manera que aquí se proyecta toda la sombra por aquí. Y lo mismo por aquí. Todo esto está detrás, está más oscuro. Todo por aquí, más oscuro. Y vamos a extender aquí el oscuro. Todo por aquí. Podríamos dar más contraste allí, justo al lado del objeto. Ahí llega menos luz. Vamos a marcar por aquí. Menos luz. Y aquí igual. Y bueno. Por aquí, menos luz en el entrante. Lo mismo por aquí. Podríamos marcar por aquí, debajo también. Menos luz. También por aquí, para el faro. También por aquí, para el faro. Vamos a hacer el hueco. Aquí el detalle para el capo. Bueno, por último, habría que retocar las elipses. Ya se está extendiendo demasiado esto. Es quizás lo más difícil, encuadrar bien, hacer la forma bien de las elipses. Por ejemplo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, siguiendo ahí, un poco la forma del saliente. A lo mejor, más contraste por esta zona. A lo mejor, más contraste por esta zona. Pues, ¿sí, sí. Bueno, pues podríamos darle, por ejemplo, por la parte superior, como si hubiera más sombra en el entrante, visto desde arriba, se ve menos, entonces hacemos aquí como si fueran formas redondeadas y marcando también aquí los huecos para los tornillos. Dejamos la parte de arriba sombreada y aquí igual podríamos sombrear sobre todo por la zona superior. Dejando luego, pues como decíamos, sobre todo por la parte superior aquí el hueco para cada uno de esos tornillos. Bueno, veo que esta elipse parece que está un poco, tendría que estar girada más hacia este lado. Pero bueno, ya ahora ya es tarde para corregir. Digamos que tiene una avería en la rueda, pero sí, no podría estar tan inclinada hacia ahí. Así que incluso habría que desplazarlo un poco más hacia adentro. Siempre hay fallos que corregir, pero bueno. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Y también habría que corregir este elipse que sigue estando un poco abombada hacia este lado. O sea, habría que traerla más hacia adentro. O sea, siempre si nos fijamos, pues hay muchas cuestiones que corregir. Por ejemplo, aquí podríamos fusionar un poco este tono para hacer ver que es un plano que sale un poco hacia afuera. Y aquí igual. Voy a intentar hacer un fundido más homogéneo, igual que por aquí. También por aquí. Gracias. Gracias. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, entonces, el objeto del auto, pudiendo poner más oscuro aquí para las zonas más entrantes. Ahí, de sombra, lo mismo, todo por aquí, así que eso, redondear un poco más esto, y traerlo oscuro todo por aquí, sobre todo alrededor de la rueda y justo debajo del coche. Esa es la zona de más oscuridad. Gracias.